Tiro arriba, siempre adelante, pistola de bueno de disco, cargadores en la pechera Listo para pa' que ruido, a la orden de los patrones, del señor y de su hijo En la esconda personal, de la decente se zampada, de la decente se hinchese a volar Que la paz está cuidada, y se botejan los topes, escuchen esta llamada Que la zona pinta su presa, aunque se sienta peligro, se navegan dos banderas La muerte será el destino, ellos ajustan las cuentas, de los que se pasan de vivo En la esconda personal, de la decente se zampada, de la decente se hinchese a volar Que la paz está cuidada, y se botejan los topes, escuchen esta llamada Ya estamos forjando destinos, si no por equivocarnos, el que muere no está vivo Y el que vive está gozando, entre con su antiguo, la vida no la jugamos No hay manera de saberlo, el día menos ahora, con la muerte no hay arredo No hay manera de saberlo, el día menos ahora, con la muerte no hay arredo Aunque esta bella señora, si debemos de lo mismo, por el mañana y ahora